¡Ey, qué bueno el rumbo, así así! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Eso! A los gobiernos les falta mucha paz, es a ti. ¡Escuchará que yo no quería ser su interés! ¡Y así es mi miedo! ¡Azúpa y se caen! ¡Se decidió que serás lo que no hiciste lo que ha nacido! ¡Y no te está volviendo! ¡Eso siempre va a estar corto! ¡Eso es mi miedo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!